Damas y caballeros, gente de todas partes del mundo, desde Colombovisión, República Dominicana, este es el campeón internacional de la televisión, Sábado de Corporan, y con él, el anfitrión número uno, el líder de la televisión nacional e internacional, Rafael Corporan de los Santos. Vaya como arrancamos, ahí está nuestro querido Santanita, quien agradecemos sobremanera que diga presente en este humilde homenaje que hemos querido hacerle a uno de los más grandes de la televisión dominicana de todos los tiempos, y también un hombre que se dedicó al ejercicio de la solidaridad durante toda su vida, nuestro querido Rafael Corporan de los Santos. Esto a propósito de que el pasado día 5 de marzo se conmemoró el noveno aniversario de su fallecimiento, y por supuesto, nadie mejor que sus hijos, su descendencia, quienes pueden testimoniar mucho y más allá de lo que fue la figura de la televisión, el hombre tan querido, el hombre tan conocido, la bienvenida a mi queridísima Cristian Corporan y a Ángel Luis, que ya está un señor mayor, yo se lo dije, ustedes son los que se están poniendo viejos, porque nosotros estamos iguales. No ha pasado el tiempo. Qué bueno tenerlos aquí, qué sienten ustedes en este mismo estudio, desde aquí era. Regresar aquí y regresar con la satisfacción de que como siempre, ha sido un ser que ha trascendido, como siempre se sigue queriendo. Sí, para mí ha sido una experiencia nueva, tenía 9 años que no pisaba color visión, y ver su nombre en la puerta, entrar al estudio, me emociona. Es un recuerdo constante, papi está constantemente en mi pensamiento, en mi recuerdo. Es como que la vida se delineó alrededor de él. Entonces, esto es mucho hoy para mí, la verdad. Y te lo agradezco sobremanera, cariño. Yo sé que es una experiencia fuerte, difícil, pero lo hacemos con la mejor intención. Son lágrimas de felicidad. Yo lo sé, recordándolo bonito. Es difícil hablar, pero sí, son lágrimas de felicidad. Es recordar el esfuerzo, recordar su tenacidad. Yo le cuento a mis hijos constantemente anécdotas de cosas que él hizo, aún antes de comenzar. Cuando, en estos días, caminando con mi hijo por la mañana, le decía, tu abuelo cuando vendía billetes y quinielas, pensando en que venía para acá, le decía, él iba por los callejones, y en la madrugada le decía a la gente, mira, tal número, como que le decía el número, lo susurraba, y la gente al otro día. Entonces, él pasaba con tal número, el 25, 25, y la gente, yo me sueñé con ese número. Bueno, entonces, él siempre fue una persona muy hábil, muy creativa. Muy creativa también, Dios mío. Sí, definitivamente. Entonces, sí. Ángel Luis. Esas eran sus ocurrencias. Propias. Constantes. Pero ven acá todas esas expresiones de, ay, todas las expresiones de Rafaelito que se recuerdan y se recordarán por siempre, eran cosas que él las escribía como pausarlas en el programa, o tu papá era así, 24-7, cuéntame. Sí, te aseguro que eso era 24-7, porque recuerdo una vez que yo dormía con él, estaba durmiendo con él, y se levantó literal a las 3 de la mañana, como que se estaba conduciendo el programa. Y yo lo miré como que... ¿Y entonces? Y entonces, pero sí, ese era él. Era una persona muy diferente, muy creativa. Era una persona que simplemente se llenaba con ayudar a los demás. Y ese era él. Dio tanto que se quedó sin nada, pero yo creo que no está de más seguir el legado de Incorporán y que muchos jóvenes como yo y muchos jóvenes conozcan la historia de Incorporán. ¿Quién fue don Rafael Incorporán de los Santos, Cristian? Fue un emprendedor para su tiempo. Él no tenía límites, no tenía miedo, nada lo amedrentaba. Y él era la persona que le salía a encontrarse a la situación. Él no esperaba que la situación llegara. Si había algo que estaba sucediendo, había que darle el frente. Él es esa persona que constantemente necesitaba cambios. No podía soportar la rutina. Yo creo que esas fueron de las cosas que hicieron a Sábado de Incorporán, Sábado de Incorporán. Y no sé, Dios lo dotó de dones especiales para él poder hacer todo lo que hizo. Su entrega fue tal, como decía Ángel Luis al principio, que lo dio todo. Todo. Yo fui testigo de muchas veces que eso sucedió. Pero luego hubo mucha gente, Cristian, que se aprovechó de eso. Hubo mucha gente que se aprovechó. Hubo mucha gente que lamentablemente lo hizo y fue como repentino todo, sabes, como que fue de la noche a la mañana, todo el proceso. Y para él yo entiendo que fueron de las cosas que lo afectaron y que provocaron ese deceso tan rápido. Apenas a 24 horas. Mientras estás bien, muy bien. ¿Apenas a 24 horas de? De haber salido del homenaje que se le hizo aquí, cuando se despidió de la televisión, que fue Sábado, y él muere madrugada de domingo para lunes. Dios mío. Fue mucho. Esta era su vida. Esta era su vida. Vamos a seguir hablando de una persona. Ustedes saben que yo quise mucho y quiero mucho a su padre. Y lo querré por siempre. Yo creo que hizo un gran trabajo y estoy segura de que benefició a muchísima gente y forma parte de la vida de cientos de miles de dominicanos. Nos quedamos con ustedes. Ya regresamos. Homenaje a don Rafael Corporal de los Santos. No hay una pausa. Seguimos brindiendo honor a este gran dominicano. Ya volvemos. Este gran homenaje en esta noche a Rafael Corporal de los Santos. Adelante. Gracias, mi querido Bambam. Cristian, tú trabajaste con tu papá. Sí. O sea, que la vena artística. Sí, la comunicación está. Está, y tú también. Sí, o sea, no trabajé con él, pero sí fui los años de mi vida que viví con él. 24-7 con él a las empresas digitales y aquí al programa. Me encanta que un señor mayor como Arroyao. Sí, tan formal. Tan formal, cariño. Dios te bendice. A ver, ¿qué anécdotas recuerdas de Rafelito, campechano, tal cual era, en casa? Porque ya lo de cara al público lo conoce todo el mundo. A ver. Yo recuerdo una vez que íbamos saliendo de empresas digitales hacia la casa. Recuerdo que ese día estaba lloviendo mucho, mucho, y recuerdo que nos íbamos a parar a echar gasolina, combustible, y había un señor en esa bomba de combustible que le pidió a mi papá dos mil pesos. Pues esos dos mil pesos eran los del combustible. Pues él se lo dio al señor. Y ese era él, ese era él. ¿Y si te daban sin gasolina en la calle? Sí, sí, para la casa ahí. ¿Puedes llegar a ti? Pero ese era él, pero yo, ah, papi, pero ¿cómo tú vas a darle ese dinero a ese hombre? Pero me dijo, bueno, así estaba yo. Ay, Dios mío, sí, porque hizo de todo, o sea, vendía los billetes, pero fue también limpiabotas, ¿qué otro oficio? Él encargó sacos en la manisera, es decir, fue mucho. Desde niño él se encargó de su familia y proveyó para su mamá y sus hermanos, entonces, él aprendió el trabajo y eso fue lo que hizo hasta el final. Y eso de darlo llevaba en la sangre. Comentamos aquí con pena, con mucha tristeza, de lo que se da lamentablemente, de la traición o de ser amigo solamente en las buenas, y cuando comenzó todo su proceso, pues, ver cómo muchos se alejaban, sin embargo, que cosechó con esa luz que prodigaba y con esa bondad. Bueno, amigos, por eso yo quiero compartir este mensaje que recibimos de nuestro querido Sergio Vargas, hablando de tu padre, de don Rafael. Hola, estoy aquí para referirme a Rafael Corporal de Los Santos. Es decir, ¿verdad que practicó aquello de que el que vive para servir, sirve para vivir? Lo conocí en aquellos años en que era uno de los empresarios de la comunicación más rico de la República Dominicana. Y estuve con él hasta su último minuto de vida, cuando también no le quedaba un peso arriba a uno de mis personajes preferidos de la República Dominicana, Rafael Corporal de Los Santos. Que en paz descanse. Comparto la imagen de él con todos ustedes. Pero aquí lo estamos recordando, honrando su memoria y honrando su legado. Otro de sus pupilos, mi queridísimo Domingo Bautista, con sus colores. A ver, ¿qué mensaje nos manda? Recién llegando nosotros a la ciudad de Santo Domingo, allá por los años 70. Me encontré con este gran fenómeno de la radio dominicana que lo representaba Rafael Corporal de Los Santos. Un locutor fuera de serie en sus características, con una gran espontaneidad en el trabajo y con una gran originalidad. Y definitivamente un ejemplo a seguir en términos de lo que fue su crecimiento, su desarrollo, su superación como persona, como ente social, como ente político y como ente empresarial. Porque también fue un radiodifusor exitoso. Señores, para mí de manera particular que recibí el privilegio de su amistad y de un trato siempre cordial. Me resulta más que satisfactorio poder dar un testimonio de esta figura grandiosa de Corporal de Los Santos. Para él todo el respeto y la admiración de parte nuestra y yo diría que de la República Dominicana por completo. Qué emoción, ¿eh? Cuando ustedes escuchan hablar de su papá. Totalmente. De su papá. Hay política que desata pasiones. Rafaelito, una persona de la televisión, que claro, siempre estamos sometidos a crítica porque no estamos llamados a gustar a todo el mundo. Pero cuando das el paso a la política, eso es una cosa despiadada y feroz. ¿Cómo lo llevaron ustedes eso, eh? Rafaelito siempre querido, a Rafaelito criticado por muchos. Ya regresamos. Homenaje a Rafael Corporal de Los Santos. Descroche de emociones y buenos sentimientos lo que vivimos esta noche en Conjadna. Y luego de la pausa volvemos con más. Rafael Corporal de Los Santos. Gracias, Bambán. Y seguimos aquí con sus dos hijos, pero damos la bienvenida a un queridísimo amigo, un comunicador que yo admiro profundamente. Yo creo que el dueño de Santiago, Zibao, Nelson Adier, el cocodrilo. Gracias, gracias. Grande amigo y que formó parte de la vida de Rafaelito. Y Rafaelito, sobre todo, formó parte de la tuya y de qué forma. Así es, me enseñó muchísimo. Gracias, Coco, precioso. Antes de entrar contigo, yo dejo una pregunta en el aire que tiene que ver con el tema de la política. Y me encanta conocer la óptica de ustedes, porque no es lo mismo los hijos, que todos los sufren, igual que los padres sufren todo lo de los hijos, estar ahí en el meollo y de repente de una figura absolutamente querida, ese fuete que trae la política, dicho en términos coloquiales. ¿Qué tal? ¿Cómo les afectó a ustedes como hijos, como familia? La política fue, yo entiendo que fue una parte de él que él quiso usar para poder ayudar más. Inició con el doctor Balaguer, años 80. Y entiendo que en la gestión que hizo fue buena, aunque no comprendida por muchos, criticada por muchos, pero vi su entrega. Yo participé de muchas reuniones, participé de muchas experiencias dentro de la política y lo vi como él se entregaba y se daba y se enfermó en el proceso y volvía y se levantaba. Entonces, él solo buscaba oportunidades para servir. Aquí un gran amigo. Hablábamos de las traiciones, de cómo se te da la vuelta a la gente cuando no estás bien, de cómo entregó todo Rafelito hasta quedarse en nada. Pero tú eras un gran amigo, él era un gran amigo también. Y vi en mis notas que me entregaron los muchachos de que te sientes muy bien porque apenas 48 horas antes de su fallecimiento pudiste estar con él y decirle que lo amabas. Amén, así es. Y la noche, la misma noche que don Rafael murió, yo hablé con él por teléfono, creo que 6 horas antes. Y su hijo, sabe, me recuerdo que mucho amor me imagino, que tenía que hablar, que yo siempre iba donde corporal a cada momento, terminaba el programa y yo era quien lo llevaba a la casa ya en los últimos años. Y vamos hablando, yo lo comprendía corporal hasta con señas. Y cuando hablan de la política, la política engañó a corporal totalmente. Corporal no encontraba cómo ser facilitador y buscó el camino incorrecto de la política para todas las dádivas que él entregaba y mucho más hacerlo desde ahí. Pero la cuenta lo traicionó de una forma u otra y dio de más. Corporal daba de más. Corporal tú necesitabas 20 pesos y él te buscaba 100. Ese era Corporal de los Santos. No fue una ni dos las veces que yo veía Corporal tener 5 mil pesos en los bolsillos y entregar 10 mil. Como profesional de la comunicación, ¿con qué te quedas de Rafaelito? Me enseñó el negocio. Corporal me enseñó el negocio. O sea, ahora mismo yo voy a ir de camino y estaba hablando con una institución del gobierno y me ofreció una cantidad en la mañana por unas colocaciones de publicidad. Yo le dije que no ahorita. Y me llamó ahora y me dijo que lo que yo dije eso era. Eso yo lo aprendí de él. Corporal no se ve a Chévia. Corporal le dio credibilidad y prestigio a la comercialización de la televisión. Y eso lo saben sus hijos. ¿Entiendes? Cuando Corporal llegó, si... quien era el bastión en ese momento que ustedes bien conocen y que yo repito, no voy a mencionar su nombre, vendía la cuña a 7, Corporal llegó a venderla a 14. Y eso lo sabemos todos y eso lo sabrá la plataforma de este canal. En ese aspecto Corporal ni hablar. Además abrió tantas puertas. Como por ejemplo a esta mujer maravillosa que la convirtió en... Le dio la oportunidad, ella misma se convirtió gracias a su trabajo, le dio la oportunidad de convertirse en la reina de la niñez, mi querida Dilenia, que siempre habla también de su experiencia al lado de Rafelito y las corporancías... Corporancías. Corporancías, perdón. Y esta mujer que siempre lo recuerda con tanto cariño y quiere compartir su sentir en este momento. Isabel Aracena, mi querida Isha. Isha. Definitivamente Sábado de Corporán es una experiencia inolvidable en mi vida. Realmente ahí inició todo porque llegué muy joven con la ilusión de ser simplemente una modelo de televisión en el programa más famoso. Pero sin esperarlo, realmente se me abrió todo un mundo de ilusiones donde llegué a ser conductora de televisión, donde me convertí en Isha, en el programa Sábado Chiquito de Corporán. Y eso para mí es inolvidable. Realmente la oportunidad que me dio Rafael Corporán de los Santos en la televisión define todo lo que hice, todo lo que soy porque fue mi punto de partida. Siempre le voy a tener un agradecimiento especial a él y a sus empresas. ¡Ay, qué linda, Isabel! Una bendición, Isha. Una bendición. Esa niña es maravillosa y qué bueno que supo aprovechar en el buen sentido esa grande oportunidad y sobre todo hacerlo con respeto porque, óyeme, no era fácil que en aquella época un hombre como Corporán, como tú bien, estaba diciendo que te abriera las puertas y te diera ese gran chance. Tanto así, Yana, que muchas personas que trabajaron con Corporán, la adicción a la calidad del trabajo, eso era una locura. O sea, Corporán era una locura. Corporán se metía en el camerino que estaba ahí detrás. Un camerino que él tenía personalizado. Y Corporán iba produciendo el programa en base a los problemas que le llegaban. Y Corporán hacía los concursos en base a lo que él tenía en sus manos. Y si producción le decía usted va hoy a regalar cinco neveras, trata de tener cinco más por ahí detrás porque va a la diez. O sea, ese Corporán de los Santos. Iba a seguir contando y gran amigo de sus amigos. Yo quiero ahora compartir, Coco, es de testimonio de Marino, el Sevif. Muy querido. Colega, pero una persona muy, muy querida y me encanta que comparta este recuerdo tan bonito de Rafaelito. Rafael Corporal de los Santos fue un gran amigo de los pobres y de los más necesitados. Poseído de un gran compromiso social, intervino en inúmeras causas en favor de la clase más pobre de este país. Sin embargo, tuve la oportunidad de conocerlo a través de mi tío Ramón Fon Bernal que le hacía los editoriales a Radio Popular. Fue un hombre solidario, infinito y sobre todo sempiterno, poseído de una gran bonomía en provecho de los demás. ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Qué lindo testimonio! Bueno, mi profesor, duro, ¿eh? Pero sí, amores, mira, esto es para ti. ¡Ay, gracias! Eso es para ti. ¡Ay, gracias! Y quiero que nos pongamos de pie ya despidiendo esto que hemos preparado y el equipo de producción ha preparado con todo el amor y el respeto del mundo en un lugar tan significativo como este estudio el padre de ustedes se ha recordado por siempre han pasado nueve años y ya ven cómo hemos sentido la motivación con cariño y con respeto y yo quisiera que despidiendo ustedes se imaginaran que yo nunca conocía a su padre y que tanta gente me ha hablado de él y ustedes me dirían para presentármelo hoy a nueve años de que ya no está físicamente. Yo creo que te lo presentaría como como un padre ejemplar como un gran amigo y como un hombre lleno de tenacidad y seguro de de lo que tiene por delante. Él vio la vida sin recursos la vio completa y dijo yo tengo que salir de aquí voy a echar para adelante tú quieres conocer a una persona así tú quieres que una persona así forme parte de tu vida aprender de sus errores pero aún así como me dijo en mi fiesta de 15 años usa cada piedra para hacer una escalera y subirte en ella cada piedra que sea un problema una crítica súbete en ella no te detengas a ver a los que te tiran las piedras ay dios entonces hay que seguir me da mucho gusto conocer ¿sabes? y tú ángel querido bueno yo solamente voy a decir una cosa que recuerdo que mi padre me decía mucho y me lo dijo el último día que lo vi y estuve con él si llamas a Dios y ves que él no te responde no te desesperes es rebel que él nunca llega tarde yo siempre llega a tiempo ay dios mío de la misma con coleta eso porque yo estoy esta placa la entregamos con muchísimo cariño que la conserven ustedes con el mismo amor con que la estamos entregando no, no es que si tú estás yo no puedo leer ok, gracias es que tú eres muy correcto dice con Yarna reconocimiento póstumo a la figura del memorable e icónico Rafael Corporán de los Santos por su legado solidario y carismático que aún continúa vigente en las vidas de sus sucesores y de todos los dominicanos entregados en el mes de marzo de este año 2021 con el aplauso bien grande bien grande bien grande y desde aquí desde su casa desde su estudio que formó parte de su vida tantísimos años y permíteme Yarna en este mismo estudio y en esta área del estudio se despidió a Rafael Corporán de los Santos y 48 horas después él dijo adiós dijo hasta luego y hay que recordarlo con tanto amor yo no he visto una persona que tenga 10 amigos por 50 años por 60 años como Rafael Corporán José Hito Mateo Pedro Pérez Varga Simón Alfonso que está ahora mismo recluido en una clínica en Santiago o sea yo no entiendo como una gente puede mantener tanto tiempo el cariño y el respeto de uno y de otros de verdad porque era muy especial por eso desde aquí los invitamos a continuar con el programa y a decirles que Corporán sigue así es mucho más que emocionante lo que se vive en la noche del domingo en Conyatna ya volvemos